¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver qué se siente cuando te disparan profesionales de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si es para tanto. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, cómo se siente que un profesional te rebane la cabeza. Vamos a descubrirlo y este vídeo me encanta, tío, me encanta que podamos presenciarnos. ¿Cómo se siente cuando juegas contra alguien? ¡Hostia puta! Es que es una barbaridad, por favor. ¿Pero qué es ese Ferrari Peak? Dime que ha hecho Prefire, si no, no me lo creo, ¿eh? Madre de la mora hermosa. Ha hecho Prefire, ha hecho Prefire. Vale. Ahí tenés el busteo. ¡Saltando! ¡Nah! ¡Nah! ¡Sí que la he hecho saltando! A ver, esa es profesional, pero también la suerte. Es muy rápido todo, ¿eh? A ver, ahí tenía más margen de maniobra, Robs. Pero el Fleck ha sido una auténtica maravilla. Madre mía, tío. Es que parece más rápido del otro lado. No sé si os da esa sensación, tío. Menuda barbaridad, tío. Y dice, tengo una Glock. Bueno, pues, JL le vas a pillar. El de G2 que ni se corta. Qué barbaridad, tío. Es lo que os digo. Parece como cámara lenta cuando lo hacen ellos. Qué barbaridad, tío. Vale. No te da margen de maniobra, tío. No te da nada. Es que es... Vamos a ver en Muya. Bueno, ¿has pillado? Aquí tenemos a Martínez. Ok. Hostias. Estos mamones, sí. Pabila. Eso tiene que dar muchísima rabia, tío. Fuck. Vale. La flash para reposicionarse. Llega a saltar en el cielo. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Yale. Qué criminal, cabrón. Wow. Aquí encima son píxeles bien jodidos, ¿eh? Por cierto, el efecto de la bala Molonwood. Vale. Vale. Y supongo que Confi lo que quería sería baitear porque tenía un compañero justo al lado. Qué barbaridad, tío. Si haces eso con una Mac, me lo creo, pero con un AK. Por cierto, canal de Virre en la descripción, el creador de este vídeo. Qué barbaridad, tío. Bueno, en contra de Strike Down, chavales, nos va a tocar espabilar, ¿eh? Tendré el crosshair placement en la mierda, tío. Vale. Wow, tío. Con las famas. Vale. Toma. A ver, los clips saltan. Estamos viendo muchos clips saltando, ¿eh? Ah, bueno. No ha sido saltando, ha sido apoyándose en la caja, ¿verdad? Nada que decir. Toma. ¿Corriendo ha sido ese o se ha parado? Ha sido corriendo, pero como un titán colosal. ¿Vas a verlo? ¿Queréis que ahí se ha parado o ha sido? Desplazándose. Toma. Barbaridad, tío. ¿Cuál ha sido el jugador? O bueno, no sé si habréis jugado contra gente de nivel que más habéis sentido esto. ¿O cuál creéis que debe ser más frustrante para jugar con en contra? Yo creo, personalmente, que el más jodido tiene que ser Mone City, tío. El puto Crio ese tiene que meter unas Ferrari Picks del Loki. ¿Qué hemos visto? Bueno, Santares también es otro, ¿eh? Santares, sin lugar a dudas, es el rey de los Ferrari Picks. Robs también es muy bueno. Toma. Mira, mira, mira. La gata. Es que no entiendo cómo lo hacen, tío. Es que no lo entiendo, tío. Toma. Una barbaridad. El busteito de toda la vida. Si le matan es una barbaridad, loco. Estaba cegado en las cosas como son. Iba mirando arriba, lo sabía, ¿eh? Y a Cerato también estamos viendo que es un animal. Toma. Creo que ni le querían matar a él, la verdad. Creo que al que quería matar es el que le estaba disparando. Y ahí ha pillado a los dos, cogonudo. Hostias. Espera, es un ángulo demasiado corto ese, ¿no? El que ha pillado el de las veretas. Es que necesitas tener unos reflejos animales. Está viendo la sombra. Mira, ni aún sabiendo que le venía, ha sido capaz de darle una sola bala. Guau, qué bien se ha abierto el bols, tío. El ADS, tío. Guau. Pues menuda barbaridad a la que acaba de hacer Virre. Frustrante, cuanto menos. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.